3. La esposa del rey Felipe está preocupada por el futuro de su hija. Hace tiempo que Victoria Federica dejó de provocarle dolores de cabeza a la familia real. 4. Recordemos que en el 2020 generó mucha polémica por sus salidas a fiestas ilegales y por no respetar las normas contra el COVID-19. La hija de la infanta Elena hundió a la corona y recibió muchas críticas. 5. La reina Leticia, el rey Felipe y la princesa Leonor se esforzaron mucho para limpiar la imagen del clave. Ahora, Victoria Federica se encuentra alejada de los escándalos, concentrada en su faceta de influencer. La sobrina del rey comparte en sus redes sociales fotografías de sus looks. 6. Aunque la joven está más centrada, la reina Leticia no quiere que su hija tenga una fluida relación con ella. Los monarcas temen que la princesa Leonor descarrile y termine siguiendo los pasos de Victoria Federica. 7. La joven dio mucho que hablar la semana pasada con la fotografía que compartió junto a la cantante Rihanna en el desfile de Dior. 8. Ahora, cuenta con 128. Vick utiliza los privilegios que le da a su familia para involucrarse en el mundo de la moda. 8. Estuvo en la primera fila de los desfiles más importantes. Además, es embajadora de la marca española, Royal. 9. La joven está creciendo mucho en redes sociales, donde la siguen personas de distintas partes del mundo. 9. En España, Victoria Federica es conocida por ser la prima de la futura reina. En cambio en el resto del mundo podría pasar a ser Leonor la prima de... 9. El pasado 26 de enero, Vick compartió una fotografía junto a su novio Jorge Bárcenas y generó mucho revuelo. 10. En ese momento tenía a 100. Un mes más tarde, su número de fanático subió a 128.000. Además, la joven fue portada de revistas internacionales. 10. El dominio total de las redes sociales le espera, expresó la revista británica Tatler. La reina Leticia está muy atenta porque no quiere que su hija siga el camino de su prima. 11. El dominio total de las obras de la interactiveynnica Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.